Yo lo pego a la tierra, tengo la mano por arriba 6, 3, 2, 1, tiempo Eres fútbol, eres un perdedor Y cae el 2006 contra Italia del 22 Mano, este es un error, lo copiado a un favor Loco, dame el pase, queme el gol de un solo autogol Autogol y no le pone empeño Eres como el City, solo cambio de diseño Por favor, manito, ponle más empeño Eres Harry Maguire, del teatro de los sueños al teatro que da sueño Afirme que no sé nada de fútbol, pero no soy un bobo Dado que ahora mismo un raperito descontrolo Tú serías un jugador, tal vez en sus principios Solo me pregunto, puesto que te gritan todos Mire, en el fútbol tú no tienes aporte De nada se hizo aporte Mire, estabas viendo el partido de Italia contra Macedonio Y se cambió de selección al ver que ha ganado Macedonia del Norte No vas a acordarte lo que dices tú Tú eres Harry, pero yo de los Spurs Y esta mierda soy el partido de la actitud No compareces en la tierra, hincha de la U En la U siempre seré crema Siempre mi equipo mantendrá ese emblema No lo criticas porque te gritan todo Al menos es pronto para ganar su lugar en el trono Tal vez eres un carro con actitud Pero a esa alianza le da miedo voltear en la U Hoy en día tan solo no eres muy bro Vienes y peleas, la inscripción es autogol Por aquí eres una guerra Después me hablas tú de Inglaterra Cuántas pobres, no te doy una coi No eres tan disciplinado Por eso todo aquí te llaman Volgas Coi Volgas Coi, te maté en un segundo Que evitan todo Esta es la mejor luchada del mundo Te mató en un segundo mes El mejor del mundo Quédate chiquito, oye vagabundo Vámonos ¿Para qué voy a criticar tus fallos? Inglaterra hemos picho frío ¿Perdé con Italia en tu estadio? ¿Perdé en el Güembre? ¿Perdé en con tu gente? Por eso no los entiendo ni en su propia fuerza Manito, que mal hermano Si tú eres más irrevelante que el fútbol venezolano La misma mierda de hoy que ese, hermano Vento un gol al arco contra aquelés del arco Última Contra aquelés del arco del fútbol venezolano No crean que también hay también un fútbol peruano Porque yo te digo que no tienen actitud Los peruanos lo único que apoyan es a la ANSA Y apoyan a la U ¡Bien! ¡Vamos! Arriba el oriente de Calulerno ¡Fuerte aplauso para Kiwi! Que no es nada de irrevelante Vamos, que es grande Vamos, que es grande Vamos, que es grande Vamos, que es grande Chéreo, mi cosa es desodorante Más atrás, Paz Más atrás, más atrás, fantástico ¿Me recuerda? Ahí está, Félix, lo prometido de dos Solo lo que pasan dos Un croto de Bebé, todo bien ¡Tres, dos, uno! ¡Cállate la voz! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Yo voto Cliff on Beat y el réplica entre todos Yo tengo dos votos ¿Tú votas por? Tiene dos Cliff on Beat y... Pasa Cliff on Beat, ya ¿Tú pasas por? Yo el Cliff on Beat Paz, pasa, pasa Paz, pasa, pasa ¡Clippon y Paz!